Muy bien, señores, vamos. Miren, ¿se acuerdan que yo hoy comencé trozando? Tenía un pollo trozado chiquito que les dije que le iba a mostrar cómo íbamos a trozar. Pongo cebolla picada y un poquito de perejil. Empezamos a mezclar ahí a esta cebolla picadita y perejil con el pollo. Ajo, perdón. El perejil todavía no está, en un ratito llega, ¿de acuerdo? Bueno, miren, perejil. Ahí está. Hoja de laurel. Un poquito de tomillo. Un poquito en ramita fresco para que esto quede sabroso. Antes de que se queme, le voy a agregar un poquito de vino blanco. ¿Qué cosa? Y ahí empieza la cosa a tomar sabor. Ya le he puesto un chorrito yo hace un rato. ¿De qué? Le había puesto un chorrito, un poquito de sal, cuando empecé a dorarlo. Tiene un poquito de sal. Entonces, vamos a reforzar la sal. Tengo vino blanco. Vamos a dejar reducir un poquito si hace falta. Señores, esta idea está bárbara y es muy rica. Sí. ¿Te sarteneo una banana? Mirá. Por favor. Vení. Viste acá, tengo palta. Aguacate. Qué rica. Cuchara. Sí. El aguacate o la palta. Y un cuchillito. Perdón, chinito, que estamos corriendo. Pero la puedo mostrar todo. Un cuchillito para mostrarle una palta a la señora. ¿Se acuerda que hemos, en el pasado, yo he hecho el chiste de decir, ven que la palta ya la podés pedir al perdulero que venga, ¿cómo? Que venga cortadita así en cubitos. Bueno, no, eso no es verdad. Alguno fue y me dice, che, escúchame, me quedé mal con el perdulero, se rió de mí. La idea es que la corto a la mitad, hago el cuadrillé, recorto el cuadrillé sin cortarme los dedos abajo y retiro la palta. Lo que yo le voy a pedir al mini es que entonces sí saquemos toda la palta acá. Ahí está. Una vez que está, les muestro esto. Esta es la cebolla. La cebolla la corto, la puedo cortar a la mitad, cada mitad a la mitad y ahí decido si cada cuarto lo vuelvo a cortar en cuartos. Ahora decido, si es muy grande, dejarlos enteros los cuartos o directamente hacer como estas camitas de cebolla, ¿se ven? Son los cuartos. Las cebollas no es otra cosa que hojas unidas, ¿se ven? Más grandes, más chicas, vos decidí el tamaño. Si vos entendiste eso, mirá, yo voy a agarrar pollo. Al pollo procesado, el suprema de pollo procesada, ¿se entiende? A la suprema de pollo procesada, le vamos a incorporar diferentes cosas. Bueno, se pone usted. A las diferentes cosas es un poquito de orégano, un poquito de ají molido, un poquito de sal. Aparte de sal, cibulet o cebollino. Aparte entonces tenemos orégano, ají molido, el pollo procesado, cibulet o cebollino. Le vamos a colocar un poquito de avena. Aparte de avena, le voy a colocar vegetales sudados en un chorrito de aceite. Estos vegetales no es otra cosa que morrón verde rojo y un poquitito de ajo. ¿Se entendió? Si vos querés poner cebolla y otros vegetales, adelante. Queso de rallar, chorrito de crema. Y por último le voy a agregar una buena muzarela, un queso tivo cortado en cubitos. Muy bien entonces, esta es la mezcla, esta es la raza, mezclamos y podemos hacer entonces estos que son riquísimos. Miren, esto es lo que les mostré, esta mezcla que el chino tiene en sus manos ahora, es la misma que yo tenía ya un poquito adelantada. Se ve acá, la idea es así. Voy a agarrar, vamos a agarrar un poquitito de la cebolla, un gajito de la cebolla y le vamos a untar, le vamos a untar de un lado y del otro como si fuera rellenando el gajo. La mezcla de pollo, el pollo está crudo, es la suprema, con los vegetales, la avena, el queso, etcétera, etcétera. ¿Viste esto? Cuando esto lo tengo hecho, lo voy a pasar primero por harina. A la harina le puedo poner siempre sin problema especias secas. ¿Sí? Entonces, voy a pasar por harina. Ahí está. Puedo, ahí decir, presionar y terminarle de dar la forma que más me guste. Una vez que está, las agrego. ¿Dónde las agrego? En huevo. El huevo bien condimentado. Es importante esta parte de la harina. Ahí. Una vez que tenemos los gajitos de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a mezclar y vamos a pasar por esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Tres productos. Rebozador. Yo cuando uso miga de pan fresca, te lo digo. Hoy, si uso el rebozador, es porque quiero que quede muy crocante, etcétera. Rebozador. Este pan no es fresco, se llama panco. Es un pan que compras en un pan de rallar, que son como el pan francés pelado y después rallado grueso y seco, que lo podés comprar en supermercados, mercado chino, etcétera. Panko. Y estos, ¿saben qué son? Sí, los que usan como papitas de maíz. ¿Sí? Sí, sí, eso. Yo digo, eso, nacho y... Bueno, ¿eh? Los totópolos conocen algunos nada más, pero son las galletitas tipo las papitas de maíz. Con esto es lo que agarro, los paso. Pero en el coche, miren. Y algo que sí les voy a decir, para no engañarlos, es, sí o sí, estos muchachitos los paso dos veces. Una, al huevo, para que se terminen de pegar. ¿Alguna duda? Ninguna, que se termine de pegar. Ahí está. Y estas son las que entonces realizo así. Tengo aceite caliente. 150 grados para que se cocine el pollo que tienen adentro. Los coloco. Que se cocinen. Cuando están doraditos, aceite 150. Los retiro, pasan por papel. Una vez que pasan por papel, mirá cómo quedan. Ahí están, tienen el quesito adentro tivo. Son crocantes por fuera, con mucho sabor, porque tienen el producto, las papas estas, que no son papas, forma de papa. Los crocantitos de maíz, etcétera, etcétera. Bueno, si les gusta eso, entonces yo puedo agarrar, para acompañar es simple y fácil, primero pones la palta. Algunos la licúan y chau. Yo la piso más groseramente así. A la palta le voy a poner, una vez que pisé la palta, le vamos a agregar, entonces, cebolla morada picadita, tomate en cubitos. Le pongo cilantro, sal, un chorrito de, el picante si te gusta, un chorrito de limón. Y los condimentos es, gracias Chino, lo que le falta hoy a esta, que a mí me encanta, a otros no, es un toquecito de comino, ¿sí? Pero, veamos cómo quedó. Si vos picas más, queda más fina, más delicada. La palta, yo la pisé rápidamente con un pizza puré, dejé trocitos, cubitos. Y bueno, también sepan que depende, depende de qué. El sabor que tiene, depende mucho de la palta, si es cremosa, no es cremosa, etcétera, etcétera. ¿Es época de palta ahora? Ahora todo el año es época de palta. Las paltas vienen de diferentes orígenes, hay paltas de muchos países. Ahora también nos llegan las paltas colombianas, que son espectaculares. De muchos países, sí, paltas. Yo de chico, y vieron cómo cambiaron las calidades de las paltas. Porque hay muchas variedades. Sí, unas chiquitas. Están las que son, como les mostré recién, las paltas que son más grandes, más verdes por afuera, más marrones. Acá está Charly, que está cambiando de oficio, muy bien. La jaz, la jaz, palta jaz. Quería, para eso, bueno, muy bien, me encantó, Peña. Cómo no, sos un genio. Miren, qué rico. Falta con nuestros cebollitas. Bueno, amigos, vamos, vamos a avanzar con la receta. Voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan el pollo que tenía? Pollo, vino, cebollita, laurel. Le voy a poner al pollo crema. Y a esta crema, para que tenga un poquito más de sabor hoy, le vamos a estar poniendo pedacitos de queso azul. Mirá. El pollito está casi hecho. Acordate que lo fui dorando. Es en cubitos pequeños. ¿Sí? Entonces, ahí va bien. ¿Para qué van a servir estos? Para acompañar nuestros ñoquis. ¿Cómo hago la masa de ñoquis? Mirá, hacer la masa de ñoquis es fácil. El único secreto que hay, no le pongas harina de más. Si los ñoquis tienen mucha harina, son ñoquis que se pegan en el paladar. ¿Se entendió? Bien. Entonces, coloco el puré. Si se enfría el puré, no hay ningún problema. Una vez que esté el puré listo, le voy a agregar hoy un poquito de queso de rallar. Es opcional en la receta, pero le queda bien. Nuez moscada va siempre con el puré sin problema. Se acepta el sabor. Le pongo sal. Pimienta. Algunos detalles. Esto es como un secretito que muchas veces te olvidás de ponerle el polvo de hornear y hace que queden más ligeros. Un poquito de huevo y tengo harina. La harina yo tengo, por ejemplo, 700 gramos de puré hasta 300 de harina. La idea es que primero coloco 200 y después veo si le hace falta o no. Cuanto menos harina, seguro van a quedar más ricos. Hoy saben de qué son de remolacha. O sea, esto, la remolacha rallada por el rallador por la parte más fina. Tiene que ser la parte fina. ¿Cruda? Está cruda. Remolacha se puede comer cruda. Se rayan las ensaladas crudas y es muy rica también. Bien, hay en países que ya no se consigue casi porque la remolacha viene cocida al vacío, en una bolsita al vacío. A veces querés, no, no, no es deshidratada, sino que es ya hervida, digamos, pero adentro de una bolsita. Porque si no, la gente no la consumía porque la hervía y todo el lío de hervirla. Era un trabajo que la gente no lo hacía más. Bueno, chicos, el color es la remolacha. ¿La cantidad de qué? De harina va a ir graduando, dependiendo, acordate de no pasarte lo que tenés en harina, máximo la mitad. Pero va a depender mucho de la cantidad de agua que haya tenido tu puré. ¿De acuerdo? Ahí la pongo a punto. No, acordate, siempre hay tiempo después a la masa, cualquier cosa, de agregarle un poquito más de harina. Yo le pongo a los gnocchis un huevito para 700 gramos de harina. Hay algunos que hacen gnocchis sin huevo y está perfecto. Cada uno, esta receta a mí siempre me dio resultado. La verdad que generalmente siempre la gente dice, che, qué ricos gnocchis. Bueno, ¿vieron cuando termino la masa? Ah, no la amaso. Si esta la empiezo a amasar, pide más harina, más harina, más harina. Esto es mezclar, no amasar, dejarla ahí. La podés dejar unos segundos, un ratito. No pasa nada. Lo que digo es que no es que la dejo para que fermente. ¿Sí? Porque no va a fermentar porque tiene polvo de hornear y el polvo de hornear va a actuar cuando se caliente la masa. No actúa cuando no se calienta. Así que... ¿Cómo armar los gnocchis? Es así. Te pones en cadena. En cadena quiere decir generalmente si son más de uno mejor. Acá pueden ayudar. Y si los chicos les gusta la cocina y demás también. Porque algunos pueden directamente, con paciencia, empezar a hacer los choricitos. ¿Sí? Más grandes son, más rápido los vas a hacer. Más vale. Claro. Vamos a una medida que a la vista queden lindos. Una vez que están los choricitos, ¿sí? Ahí. Vamos a cortarlos. Ahí. ¿Se ve? Bueno, hay una tendencia hoy que es decir, los cocino así, chau, y son gnocchis y nadie te lo va a discutir. Son gnocchis y punto. Y los que tienen más reminiscencia, que les gusta el gnocchi... Con la formita. ...que tiene una raya y demás, usan un tenedor o esto. Bien. Una gnocchera. Ahora, se ponen ahí, ven, se lo hago despacito, se pasa por acá y ahí queda el gnocchi. Hermoso. Pongo el gnocchi, lo paso. Hermoso. Entonces, en la práctica, agarro la gnocchera, voy poniendo los gnocchisitos, los paso por la gnocchera. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces, uno va armando gnocchis, los vas cortando, vos empezás, rápidamente empezás a agarrar velocidad. Si alguno se te escapó, lo volvés a agarrar. Venga, 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 venga. Ya otro va haciendo los rollitos para tener más cantidad. ¿Sí? Vos vas a agarrar con una corn. Los vas a ir poniendo y los gnocchis no pueden esperar mucho tiempo. Agua hirviendo. Entonces, yo voy armando, otro está haciendo los rollitos, tic, tic, tic. Junta una cantidad. Se van hirviendo. Gnocchis al agua hirviendo. A la pile. Si los dejo una hora, los hago puré. Entonces, los gnocchis están fríos, pero en cuanto se calientan adentro, plum, suben. Cuando suben, que es lo que debería pasar, el gnocchis se debe levantar. Si no se levanta, hay un problema, se pegó abajo, por ejemplo. Así que, ¿qué se levante? ¿Se levantaron? Bueno, el chino ya lo sacó. Bueno, ¿se acuerda acá esto que tenía hoy? ¡Epa! Miren, la salsa, hoy son con crema. La salsita, está bárbara. ¿Saben qué es esto? Miren, hojas de remolacha. Mirala. La hoja de la remolacha es comestible, ¿se ve? Hoja de remolacha. Las pás, se pueden comer salteaditas crudas, son bastante fuertes, gusto a tierra. Si no te gusta eso, las suavizo pasándolas por agua hirviendo. Una vez que están en agua hirviendo, tengo las hojitas de remolacha, un chorrito de aceite chino ahí, por favor. También le podés poner, si no querés, las hojas de remolacha para hacer el plato de esta manera. Miren, ¿qué es? Es rúcula, pero espinaca es una buena idea también. Espinaca sin ningún problema. Vamos entonces a ir poniendo ahí espinacas. Un poquitito de aceite, ¿tiene? ¿Tiene, tiene? Entonces, como los gnocchis, los tengo acá recién hechos, fíjate. Igualmente, gnocchis de remolacha están hervidos, acordate, los gnocchis siempre están hervidos o están las versiones de los gnocchis fritos. Sin problema, ¿sí? Que quedan ricos también. Esta versión de hoy es más tradicional. Ahí está, con las hojitas de rúcula y demás. Salen los gnocchis mesa tres. Bueno, una es, si vos no tenés el pollo con la salsita, es ponerles una salsa tipo de queso, una salsa crema nada más. Queda bien el quesito roquefort, ¿por qué? Porque el roquefort lo combinás en la mesa de quesos, ¿con qué? Con un higo, con cosas dulces, la remolacha es un poquito dulce, con estos gnocchis van a andar bien. Bien, entonces, me vengo acá, estos son los de cebolla, con el chino, y vamos a decir, miren, este lo voy a combinar de esta manera. Tengo cuchara, pero voy a hacerlo más a lo indio, ¿eh? Ven los pedacitos de todo pollo que tiene el huesito y demás, está buenísimo. Cuidado si hay chicos con los huesitos del pollo, nada más, vale la pena uno tomarse el laburo de limpiar o hacer unas supremas para que no haya problema. Bueno. Ahora lo acomodamos bien, chino. No ponga mucho, ¿eh? ¿Eh? Acomodémoslo. Tráigamelo para acá. Mirá esa salsa. ¡Mico! Mirá lo que se hace. La salsita. Ahora hice lío, tengo que limpiar siempre el borde. ¿Es mucho, Luis? Es que somos muchos. Era mucho, pero somos muchos. Claro. ¿Eh? Somos desesperados. No. No. Septiembre me hace sentir. Ni nos lo vuelve a sonreír. Si hay uno que no come. Carne. Tiene ñoquis. Qué rico. La rúcula. Hijo. Sí, sin problema. Nuestro plato. Espero que les guste. Gracias por estar a todos. Sí. Ahí está. Señores. Genios. Nioquis de remolacha. A los que son cuartitos. Ariel Rodríguez Palacio. Cuartos para acompañar con el guacamole, los ñoquis, ñoquis con pollo. Gracias por estar.